La definición de caso sospechoso es cualquier persona con un síntoma desde fiebre mayor a 38 grados, dolor de garganta, hasta una neumonía y que haya estado en los últimos 7 días en la Ciudad de Buenos Aires se transforma en un caso sospechoso. Entonces ahora este tema de la vigilancia, ya casi todos los cuadros gripales se convierten en un caso sospechoso. Doctora, hoy en día en la provincia hay algún caso sospechoso? Como casos, o sea, la ampliación de esta definición hace que quien estuvo los últimos 3 o 4 días o 7 días en la Ciudad de Buenos Aires tenga síntomas lo define como caso sospechoso. Entonces el caso sospechoso significa que cumplamos todas las normas de aislamiento, todos los protocolos que existen para el caso sospechoso. Presentaba un cuadro febril y digamos la relación más o menos que podría tener como para pensar en esto era porque había participado en unas jornadas hípicas en donde había gente de diferentes países y bueno, o sea que había gente que había circulado por varios países. Digamos, esa sería como más o menos la relación, el nexo que podría tener. Pero sin gente enferma, ¿no? Nada más que ahí viene la vigilancia nuestra de la provincia, digamos. Tenemos que tener esa actitud de vigilar. No había ningún enfermo ni nada por el estilo, pero ante esa situación hace que uno empiece a averiguar y quizás sea exagerado en tomar las medidas que uno tiene que tomar. Esta paciencia la tomó de esa forma, de decir, bueno, puede existir alguna posibilidad, aunque no hay ningún enfermo. Se la citó al hospital de acuerdo a un protocolo y un plan de contingencia que tenemos vía telefónica, se concretó la entrevista en el hospital, se realizó el examen físico y se tomaron las muestras, un hisopado faríngeo, las muestras correspondientes para esta enfermedad que como ustedes ya saben y dijo la doctora, el único centro habilitado para la detección y el informe final sobre la etiología de esto es el Instituto Malbran. Se tomó la muestra, se envió a Buenos Aires, no está el resultado obviamente todavía. El paciente clínicamente estable no requirió internación, está en estos momentos con tratamiento domiciliario con las medidas preventivas que corresponden, aislamiento domiciliario, uso de barbijo, lavado de manos, todo lo que hace al paciente y al entorno familiar. ¡Gracias!